Y ya, ahí le viene Nere, échale Nere, échale a la patranca, patranca, mora prieta, hoy está esta vaquilla, una sola hasta, échale vos, échale vos. Ellos son las de la pedregal, venga ya Héctor, échale al árabe, échale carrera al retinto. Bájale, échale al cuaco. Ahí los tenemos, vamos yendo, poniéndose de acuerdo los amigos de caballo. Uno y uno, uno y uno, vamos yendo, ya despegó por ahí esta vaquilla, una vez más. A ver Hugo, al canso ir un poquito largo, échale carrera al cuaco. Ya lleva mi notario Marmosa, y arriba ha salido Guanajuato y nada. Échale Nere, échale. Mi vista, no, tal. Échale carrera, háganle cortito, así merito, háganlo decir el jaripeo. Ahí está, parece que va a ser bueno, ciérrelo. Un saludo para los hermanos. Parece que va a ser bueno. Viva el ranchito. Ahora sí, ciérrelo, ciérrelo, ciérrelo. Ahora es cuando, ahí está. Puesto el lazo cogotero. Ya entró, ya entró. Ahora en cuanto pueda, échale carrera. Recórtele dos, tres vueltas y amacícese la mano. Porque usted es el que comanda por ahí esta jugada. Asegurándola su cogotero. Échale Moro, échale. Recortándose una vez más. Ya que le cayó por ahí ese buen lazo cogotero. Y así se está jugando. Ahora sí, pialadores. Hacer lo que les gusta y les apasiona. Hacerse ver y tender buenos piales. Trae por ahí una vuelta. Ánimo Nere, ánimo Nere. Se va a aflojar a ver si saliera por ahí la vuelta. Uno y uno, ántrale. Vámonos. Amarra ese Nere. Várate Diego. Vámonos. Ahora sí, pialadores. Hasta el sauce guillaseñor Guanajuato pelado. Alcanzó a pasar, pero ahí no alcanzó a caer ningún piala. Van a volverlo a intentar. Y ahí le va con más besos a Pásquez. Hasta Santiago Cabretá. Es la 4-6-6. Nomás sosténgala. A ver, Hugo. Buen berijero. Vamos yendo a ver si lograr entrar. Ya se salió. Ánimo, son los de la Pedregal. Tercer vaquilla de la tarde. Tercer jugada. Amarre sector. Es bueno ese brillero. Ahí está. Al paso cabecero. Al paso cabecero. En planito.